Cómo preparar un aceite eficaz para tratar la infección de oído. La infección de oído, como se le conoce popularmente a la otitis, puede ser una condición muy dolorosa, especialmente en niños. El remedio que traemos hoy se prepara a base de aceite de gordolobo y ajo. El aceite obtenido a partir de las flores de gordolobo es bueno para tratar las infecciones por sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Por su parte el ajo tiene excelentes propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias. Necesitarás dos o tres dientes de ajo finamente picados, la cantidad equivalente a dos cucharadas de flores de gordolobo y aceite de oliva extra virgen. Coloca el ajo y las flores de gordolobo en una cacerola pequeña y agrega aceite de oliva hasta que los cubra bien. Coloca el recipiente durante 25 minutos a fuego muy lento. Pasado ese tiempo retira del fuego y déjalo enfriar. Guárdalo en un frasco de vidrio bien tapado y colócalo en el refrigerador. Para aplicar este tratamiento casero debes colocar el aceite en una cucharita para calentarlo. Tibia el aceite muy levemente, hasta que más o menos alcance la temperatura corporal. Usa un gotero y aplica tres o cuatro gotas dentro del oído afectado. Se deja actuar y se repite el proceso dos veces al día. La frecuencia puede aumentar en caso de ser necesario. Poco a poco vas a notar como el aceite comienza a hacer su función y la infección desaparece. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal para conocer las increíbles propiedades de algunos vegetales y hortalizas como tratamiento natural de las enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com